Un nuevo virus llamado coronavirus está causando una enfermedad denominada COVID-19. El coronavirus se contagia fácilmente y se está propagando por todo el mundo. La COVID-19 puede ser grave y afectar la respiración. Puede ocasionar una infección pulmonar grave. Es importante cuidarse, cuidar a su familia, cuidar a su comunidad. Los síntomas de la COVID-19 pueden demorar de 2 a 14 días en aparecer. Por lo general, los síntomas son fiebre, tos zika o cansancio. Algunas personas, incluidos niñas y niños, pueden tener síntomas leves. La COVID-19 se propaga cuando una persona enferma tose o estornuda gotitas infecciosas. Las gotitas no llegan lejos, pero pueden caer en superficies que uno puede tocar. Si luego se toca a los ojos, la boca o la nariz, podría contagiarse. Para protegerse y proteger a los demás de la COVID-19, debe evitar el contacto cercano con personas que no vivan en su hogar. Mantenga de 1 a 2 metros de distancia siempre que sea posible. Eso equivale a la longitud de al menos dos brazos. Cuídese, hazla la diferencia.